Y bueno chicos pasamos por aquí a lo que vendría siendo la segunda parte de como juega Ginever Top Global Aunque bueno, ya sabéis que lo mismo la coloco primera y esas cositas, ya sabéis Y bueno vamos a ver hasta Ginever con el nuevo buff, especialmente la ultimate que le ha aumentado una auténtica barbaridad el daño base Vamos a ver, por cierto es una Ginever, va 2-1 por aquí, pero es una Ginever con un total de casi 4.000 partidas Así que imaginaos la puta locura que tiene que ser, ¿no? Ojo, se la puede hacer, le va a meter el combito, mi, 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 no, no, le ha activado el venganza Que buena, le ha baiteado el venganza, a ver si la bola, levanta por los aires, le pega la última y le baja mucho la vida, pim, pam, pim, pam Y le mete el combo entero de vuelta, vaya guanchopiazo la acaba de pegar Y bueno, vamos a ver Vamos a ver, pero de momento, joder, a quien le ha pegado, eh Ha sido mortal Yo creo que no se la esperaba la Diff Bueno Que comienzan los jogos, a ver que se va a hacer ahora Creo que se imaginará una varita del genio, puede ser Una varituanga del genio Podría Una varituanga del genio que podría estar bastante, bastante, bastante ok Bastante bien Ey, 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 se mata, finalmente, ojito, le tira la última y también Oh, espérate que llega Por el otro, llega la última y, Dios, le llega golpeando la última y lo revienta Aparece por aquí el link, hola, que tal, como están ustedes, pam, 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 pam Le va a curar y tiene que irse el link de aquí Se tiene que ir evidentemente, si no, se muere Ojo, espérate que aquí abajo está peleando la Guinness Contra la Diff, pelea The Babies, se están pegando putazos Pero claro, joder, la última de Diff también hace cosas, eh Bueno, le va a limpiar por aquí la wave Ya ha recuperado la armadura Y nada, el equipo rojo, que esto no lo va a dejar tan fácil, ni mucho menos Bueno, ¿tiene la ultimate? Sí, la tiene en muy poco tiempo Bueno, va a meter presión en medio E intentar rotar Cuidado que te están mirando, te están viendo Le van a meter el combo, vale Consigue baitearles ahí parte de algunas cosillas Ahora sí, tienen que pegarle ¡Esto lo termina robando finalmente el link! Está rápido Y el equipo rojo se queda un poco con cara de Pikachu ¿No? Se quedan con cara de ¿Qué cojones acaba de pasar? Ey, la puede hacer... No, se van abajo Se van abajo y más o menos se lo podría oler, ¿no? Se van abajo Bueno, ya saben dónde están Ya saben dónde están, evidentemente Ya más o menos saben dónde están ¡Ojo! 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 ¡Ooooh! Termina... Hostia, vaya KS Vaya KS Pues joder, vaya Predigla que ha de meter, ¿eh? Vaya Predigla que ha de meter O sea, vale, bien Tienen que estar diciendo seguro que si es hacker o algo así, ¿eh? Espérate, le va a inter... ¡Ooooh! Se ha quedado cerca De volar ahí al otro Uy, tira la Ultimate Los levantan por los aires El Cufra lo están pagando contra la pared Puede ser buena Revientan finalmente al Estes Le mete finalmente un Execute Y mata a la Edith Se va a meter aquí detrás Va a limpiar la wave con el increíble robo de vida que tiene ¡Dios, qué rápido! ¡Tira las habilidades! Y esto que debería de ser, pues, torre para... Para la Ginevere sin ningún problema ¡Dios! Joder, las que pega, ¿eh? La colega aquí Madre mía, las que pega la... La Gini Gini Bueno, empieza a pegar a la torre Va a aparecer la carry Igualmente tiene el salto para irse Cuando quiera ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Eh, bueno, bueno! ¡Eche para atrás, para atrás, para atrás! ¡Uy! Le va a irteo ¡Dios! Les está vacilando Les está tirando vaqueos Pues, no sé Si no tiene el salto de nuevo ¡Ojo! Le tira la Ultimate A todos Se quiere pelear uno contra tres Y esto debería de ser ¡No, no le van a dejar! ¡No le dejan saltar! ¡No le dejan saltar! Pero esto va a ser favorable Para los chicos del equipo No, no, no va a ser favorable Ni siquiera para los chicos del equipo azul ¡Dios! A ver Se les ha intentado meter una vacilada Y no les ha salido muy bien Eso sí Aparece el Link por aquí El Link que debería de aquí Matarlo sin ningún problema Aunque vamos a ver Le mete ahí la primera Pa, pa, pa Mata perfectamente al Saber ¡Ojito! Les va a caer ahí el combo Les podría meter el combo de hecho entero Termina reventándose incluso por ahí en el UOG Le van a intentar frenar ahora Pero claro Tiene visión de todos ellos Los puede matar Puede sacarse una triple Pero tira la ultimate Finalmente el Estes Para poder escapar Se echa hacia atrás Lo termina matando el Estes Bueno, se ha dado mejor Para el Ramm Que para otro enemigo ¡Esperate! Le va a reventar Ni siquiera creo que se va a gastar Creo que ni siquiera se va a gastar ¡Ooooh! ¡My God! La vacilada que le ha pegado Antes de tirarle la ultimate No me jodas ¡Vaya vacilada! Le ha pegado la Girever Antes de matarlos Bueno, le ha dejado la doble Que quiera al Valir No lo sé No lo sé Si ha sido dejárselo de gratis Al compañero ¡Pero vaya vacilada! Le ha pegado ¿Os habéis visto eso? Que le ha pegado el salto Y le ha tirado un par de vaqueos Y ha dicho como ¡Hola! ¡Ojo! ¡Espérate! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? ¿Pudieron predecir eso? ¿Pero cómo ha podido meter el predio? O sea, ¿cómo se ha dado cuenta? A menos que haya salido por aquí Y por el borde No lo entiendo Bueno, la verdad es que ha sido un poco liada Creo que la Girever Creo que debería dejar de vacilar Y centrarse de nuevo En hacer las kills Como debería hacer Bueno, llega ahí el putazo del Valir Que le salva la vida al compañero ¡Ah! Otra kill para el Valir Se van a meter con toda pelea Le están para contra la pared Deberían de matar aquí a la Edith Se muere la Edith Y... Nada Atrás que se tienen que echar Que si no les caen los combos, ¿no? Pero bueno ¡Dios la Girever! ¿Cómo ha... No sé, o sea ¿Cómo ha deducido que iban a llegar aquí? O sea, a menos que lo estuviera viendo En otro lado del mapa Luego lo reviso A menos que estuviera En otro lado del mapa Eh... No tiene sentido O sea Es que justo cuando han aparecido Las han metido A menos que se le viera Por aquí o por algún lado O no la tirara del todo bien De la Ultimate En la zona Y se le viera por aquí Por algún lado La animación O supiera que se están tirando Algunos al busto Porque están en otro lado del mapa Que puede ver No tiene sentido No tiene sentido Meter la Ultimate De ser tan perfecta Ojo Intenta pillar al Saber Que va a conseguir escapar Le tira un par de vaqueos Y... Nada La Ginever Que la verdad O sea, juega muy bien Juega increíble Pero yo creo que si pegara menos vaciladas O sea, si tirara menos vaqueos Si fuera más tryhard Porque creo que tiene muy claro Que esto lo ganan Evidentemente van 6.000 de oro arriba Y tienen bastante claro De momento que esto lo ganan Pero... Yo creo que si la Ginever No... O sea, jugara full, 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 full tryhard Llevaría... 3, 4 kills más Pero vaya Pero fácil Bueno, les mete presión aquí arriba Puede intentar entrar por la espalda ¡Ojo! La entrada es muy buena ¡Esta es la Ultimate ahí con todo Ginever! Podría matarse Y termina matando a la carry Es buenísima la entrada Junto doble asesinato para la Ginever Es buenísima la entrada junto al Kufra Que es mortal Tírala por detrás la Ultimate del Saver Le va a pegar con todo Puede ser tripleta de la Jipeta Puede ser tripleta de la Jipeta Le levanta por los aires Rato de asesinatos Para la Ginever Y esto que va a ser jugada brutal Solamente queda el Estes para defender Eh... No sé hasta qué punto ¡Hostia! La ha reventado la torre ¡No! ¡Jole! ¡Puede matar! Termina siendo kill para el Osuna Va a llegar la carry No le va a dar tiempo Y esto va a ser el GG Para el equipo Azul G para Ginever Y pasamos al siguiente ¡Mmmmm! ¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos Hoy os traigo por aquí Como juega Ginever Top Global Tras su super buff En esta Season 28 Y pues bueno Está jugando una Ginever Jungla full daño Full daño Con adoración mágica incluida Ya, vamos a ver No tienes tú No tienes tú en el Franco Termina robando finalmente Bueno, casi robando Ojo, entra el Kufra Le podría intentar pillar El Kufra lo va a dejar saltar Termina muriendo finalmente La Kagura Se tiene que echar atrás La Joy Que termina muerta Ay, ay, ay Esto pinta muy mal Para el equipo azul Y bueno Y el Brody abajo Que ahora mismo Mucho no está pudiendo hacer Bueno, le va a meter el gancho A la propia Ginever ¡Ojo! ¡No! Podía haberlo matado al Franco Podía haber matado al Franco Creo yo Pero bueno Finalmente nada Bueno, le va a intentar robar Por ahí La La Fanny Va a intentar rotar todos aquí A ver si el Kufra le pilla bien Con el Bouncing Ball Si el Kufra le pilla bien Con el Bouncing Ball Podría ser muy buena Pero ¿Qué le pasa al Kufra? ¿Qué le pasa al Kufra? ¿Qué cojones? Bueno, termina matándolo finalmente La Ginever Pero el Kufra ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué le ha pasado al Kufra? ¿Tú? O sea, no entiendo nada O sea, no entiendo nada Alguien me explica ¿Qué cojones? A ver, es un shutdown muy bueno Pero el Kufra ¿Qué cojones le ha pasado? Porque se ha quedado Se ha quedado quieto Sin hacer nada O sea ¿Qué coño? ¿El Kufra? Hijo mío ¿Qué pasó? ¿Te llamó tu madre Para comer arepas? No lo sé Pero no entiendo A ver si se quiere tirar Tira el Bouncing Ball Los puntos vitales Echarse atrás Que llega la Chanju Con la Ultimate Y bueno Ahí un poco se queda la cosa Vamos a ver Van a matar al Kufra Lo terminan matando Ojito Se la ha gastado ya Se la ha gastado ya Eso Uy Puede intentar Justo se le ha activado La Ultimate Justo se le activó La Ultimate Y eso se lo va a poner Demasiado complicado Se lo va a poner Muy complicado Justo se tiró La Ultimate Cuando le iba a enganchar La Gineber Para hacerle el combo Dios Que mala suerte Bueno la Kagura Que va a intentar matar Aquí al Exborn Le tira A un Ejecutar Paraguazo Y mata al Exborn Dios Pues bueno O si mata al Exborn Eso si la Kagura Lo tiene complicado Aunque no sé Qué hace Que no está Vale, vale, vale La K de Ahí Ojo El Paraguazo No tiene energía Le tira La Retri incluso Va hacia la zona La Gineber Pero ya no sé Si va a llegar a tiempo Ojo Podría ser Levanta por los aires Al Todopoderosísimo Franco Que lo debería de matar Sin problema Le tira la Ultimate Pero claro No sé si tiene energía suficiente La La Fanny Para poder pelear Esto La voló por los aires Pero claro No le pudo meter El resto del combo Pues bueno 2 a 2 De momento La Gineber Que lo está haciendo Lo mejor que puede Pero joder El resto del equipo Es que no veas 1-3 Con una Joy No sé El Kufra Bastante Pocho No lo sé En fin Veremos que pasa Veremos si en late Consiguen hacer algo Pero No, no llega 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 Menos que se tire ya El Kufra No Kufra hijo mío Ahí te tienes que tirar Antes que la polla Para evitar que pueda tirar Retri Pero bueno Nada más Eh Ojito Que pueden pelear aquí arriba A punto de explotar El escudo De El Exbor Que explota Fuera de sitio Madre mía Kufra Vamos a ver Ojo Es buena 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 Lanzada Por parte De la Ginevere Ojito Una kill Doble Kill Para la Ginevere Veremos Si llega La tercera No Le mata Ahí antes La Chanju Vamos a ver Le pega con todo A ver Que pasa Tiene que hacer El combo entero Kufra Kufra Tenías que meter Ahí el bouncing ball Para la Fanny Ay hijo mío De verdad Que Kufra más malo Que Kufra más malo Que Kufra más malo En serio colega Que Kufra más Tremendamente malo Y tan deplorable El Kufra este En serio Tío Es muy malo El Kufra Es muy malo O sea Joder Es que Lo único que tiene que hacer Es meterle bouncing ball A A A la Fanny Y es lo único Que nos hace el cabrón Bueno Espérate Vamos a ver Paraguazo hacia atrás Nada Termina reventando A la pobre Kagura Y Kufra Pues por aquí Pegando saltitos Como no Pues nada Vamos a ver Si la Gineber Puede Hacer magia De momento Tiene la varita Del genio Que va a tener Bastante daño Bueno Intenta por aquí Matar A la Chanju Que a poco Se ha quedado Pero claro Ya le tiene la retribución Y ya pues prácticamente Está muerta Pues bueno Joy Otro que está Pendejo Perdido 1-5 1-5 1-5 Medio Dios Espérate Espérate Puede ser bueno Le levanto por los aires Mete la última Y buenísima Pero se echa atrás Para evitar que le maten Terminan explotando Aunque creo que es doble kill Para Kagura Si es doble kill Para Kagura Más o menos sale bien Aunque Espérate Tiene el escudito Y nada No va a poder No va a poder salvarse Espérate Vamos Joy Haz algo por una vez En tu vida No me jodas Joy No me jodas Joy 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 Pero que malo Pero pégale Dios Que malo La Joy Que malo Que mal Que mal Que mal La Joy Tío Que cojones Joy Hija mía Y el Brody Porque no pega más stacks Está tonto Bueno Complicado Complicado Evidentemente Carapolla Que esperabas Joder Tiene que esperar A que gaste A que gaste tal Pero joder El equipo El equipo Es que el equipo De este Es demencial Espérate No sé si la va a matar Bueno Por fin Joy Hace algo Y el Kufra Que se tira ahora Por fin Joy Pero que haces Joy No la ultimate Dios mío Que Kufra Más malo Dios mío Que Kufra Más malo Que Kufra Más malo Que Kufra Más malo Colega Que Kufra Más decepcionante Bueno Espérate Que el Brody Tira la ultimate Sin meter stacks El colega Pues nada Pues Que vayan rezando Por conseguir un milagro Porque aquí El único que están jugando Son Más o menos La Kagura Y la Y la Ginever ¿No? Que están jugando Literalmente Solos De verdad O sea Es que no tiene Ninguna clase De sentido Colega O sea No entiendo nada El Kufra ¿Cómo puede ser Tan 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 malo? El Kufra ¿Cómo puede ser Tan tremendísimamente Malo? Pero malo 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 Es de lo peor Que veo Muchísimo tiempo Y bueno La Joy Tira Pues no sé Explícamelo Joy Pero tirar la venganza Si que te estén pegando No tiene mucho sentido Pero pues vale Bueno Vamos a ver La Teamfighter Es para el equipo rojo Evidentemente O sea Indudablemente Si Es para el equipo enemigo Bueno Vamos a ver Nada Se va a llevar Como mucho al oso O ni eso La valió para recuperar vida Y ya está Pero es que Es de locos De verdad Es que es de locos Espérate Nada Se le va a meter aquí con todo Tiene que meter El combo Podría ser buena Le levanta por los aires A la fan Y le pega Un shutdown Y se lleva el buffo azul Tremenda locura Y termina matando A la Wanwan Pues sí O hacéis lore O hacen lore O no tienen posibilidades De nada más Literalmente O hacen el lore O esto se les va la ñonga Literalmente A ver que hace A ver que hace el Kufra Vamos a ver que hace el Kufra Vamos a ver que hace el Kufra Le meten la última y de la cagura Va a tirar la última y de la chanjun Que realmente Le va a ayudar más que otra cosa Kufra Hijo mío ¿Qué haces ahí? Kufra Tienes que ir a cubrir los disparos Por delante Carapollal Espérate que le meten loca Termina siendo Lore para el equipo azul Lore para la cagura Que va a intentar escapar Probablemente le maten Pero bueno A ver que hacer a Joy Ah bueno Espérate a ver si consigue matar a alguien Aunque sea Bueno tira el venganza Vamos a ver si le sirve de algo Y se le escapa A un golpe de vida Y se muere Joy Pues nada Madre mía Es que me da la sensación De que la Gineber Está jugando sola Literalmente La Gineber Está jugando sola Dios mío Que Kufra Más Más decadente Más malo Más Más todo Y bueno Al menos han reducido La distancia de oro A 5000 Pero Es 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 demencial Lo digo en serio Es demencial Lo mal Que juega El Brody Lo mal Que juega El Kufra Es demencial Pero demencial Lo mal Que juegan Bueno Se coge El buffo rojo Vamos a ver Si aquí tenemos Pele Abajo Pero Dios Hacía mucho tiempo Que no veía Un Kufra Tan 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 malo De verdad ¿Y que hace ¿Y que hace la joya Ah vale Se ha muerto Ya la cagura Espérate Espérate Va a pillar Aquí a la chanyu Le mete el combo Y le roba Encima Y le roba Encima Al compañero Pero esto Que es Y le roba Al compañero La kill Pero esto Que es Dios mío Y le roba La kill A la guine Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío De verdad De verdad De verdad Pues bueno Le van a reventar La tarjeta inhibidora Consigue matar A la fan Y muy buena Por parte De la cagura Espérate Que no tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Pueden matar También al franco Y podría ser Bueno No No se muere el franco Pues no sé Como nos ha muerto Pero bueno No sé como nos ha muerto Pero bueno Ya pueden dar la gracia Al menos por haberse llevado Eso que se han llevado Espérate Aparece la Joy Para ver si puede matar a alguien Pero Pero que haces Joder Espérate Bueno Bueno Cagada Buenísima Por parte De la entrada De la guineber Y ahora sí Que sí Pueden intentar Hacer algo ¿No? Ahora pueden intentar Hacer algo Bueno se va a posicionar Por aquí la guineber Van a explotar 2000 de 2000 de IQ 2000 de IQ Brody 2000 de IQ Brody O sea Tu IQ es 2000 Literalmente El IQ del Brody Es 2000 Por lo menos Con un cuarto de vida Y se va a pushear A la línea de en medio El movimiento más inteligente Brody va a 06 Ahora mismo Dios De verdad Qué malo Qué malo Qué malo O sea De verdad Pobre guineber Pobre guineber Me recuerda a mí En mi rank Pobre guineber Lo que tiene que aguantar De estos Wildrapas En serio Pobre guineber Lo que tiene que aguantar Dios mío Y la cagura ¿Para qué se mete ahí? Vamos a ver El bouncing ball es bueno El bouncing ball es bueno Vale Bien 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 Por fin Se da cuenta Que le hace counter a Wanwan Con el bouncing ball Pero bueno Vamos a ver Puede intentar pegar aquí El combo Va a esperar a la Chanju A quien quiere matar Es a la Chanju A quien quiere matar Es a la Chanju Espérate Va a intentar entrar Por la espalda O debería Va a matar A la cagura La puede volar Por los aires Nada No le sale la jugada No le sale la jugada Aunque eso sí Esto de aquí Esta wave La tienen que ir a limpiar O tienen problemas De hecho va a ir la Fanny A limpiarla Y claro El problema es que ahora Ahora va a revivir La Wanwan Y va a estar con uno menos Que es el Kufra Que se ha muerto Bueno Vamos a ver Si la guineber Consigue meter Alguna enganchadita A alguno Brody ¿Qué haces ahí compañero? Brody 2000 de IQ Amigo mío Brody 2000 de IQ Amigo mío Va a 0-7 2000 de IQ Madre mía De verdad Madre mía Ojo Espérate La entrada buena Por parte de la cagura Mete la venganza Bien Por fin mete una buena venganza Se podría matar Mata finalmente A la Wanwan Ojito Triple de Joy ¿Pero esto qué es? No me lo creo No te lo creo Pa No te lo creo Va a sacar la Retrie Podría incluso Matar al Exbor Le va a romper el escudo Aunque tiene la inmortalidad Y no sé hasta qué punto Bueno madre mía Media hora ha tardado en reaccionar el Kufra Si lo llega a meter el Kufra antes Pues si lo salva Pero si no No Bueno Tira la Ultimate Mata a la Joy Que no sé Para qué se mete Con tan poca vida O sea No vas a hacer nada ahí Y menos con el Minion Tanqueta ahí fuera Pero bueno Nada Segundo Lord Que consigue Sacar el equipo azul Y a ver Que consigue Y a ver si puede hacer algo Bueno Buenísima Por parte de la cagura Lacer shutdown Por ahí la Fanny Y nada Toca volar chicos Toca volar Toca volar Pero joder El Brody va a 0-7 Pero que Esto es demencial Vamos a ver Si le pillan por aquí al Exbor No El Exbor se va para el lado contrario El Lord evidentemente Se lo van a limpiar Pero bueno Al menos están ganando Irse al late Bueno están en igualdad Realmente Espérate Podrían Pero que hace Alguien ha visto Lo que acaba de hacer el Kufra Que malo es Pero que malo es el Kufra Alguien ha visto Lo que acaba de hacer De verdad Por Dios Que malo es el hijo de puta Ay El Kufra El Kufra Que malo es Dios El Kufra Que malo es Que malo es El Kufra De verdad Por Dios Que malo es El Kufra Tío Pero como se puede ser Tan malo Madre mía Bueno Al menos has pillado a uno No me jodas Y demasiado es Espérate Vamos a ver Tiene que tirar atrás La Ginever se coloca detrás Le consigue quitar el escudo A la Chanyu Para intentar matarlo Termina matando a la Chanyu Pero el resto del equipo Pero Kufra Hijo de la grandísima Que tú tienes que estar ahí delante Tú tienes que estar ahí delante Metiendo el Bouncing Ball Para que no entren Hijo mío Ay Dios mío Pues bueno Van a matar al Kufra Creo Ojo Espérate No, no, no Aparece Kagura Podrían volar Tira el viento Viento de naturaleza ¿Qué dices? Tiene el viento de naturaleza Ah, no, no, no Vale, vale, vale Ha sido un efecto óptico Imagino El Kufra El Kufra digo a Alexbor Lo podrían haber matado O casi Y... Pues nada Bueno, sí Solamente hay que ver La build del Kufra Para ver que mucho cerebro no tiene ¿Estás contra una 1-1 y no llevas armadura afilada? Este tío es tonto Es tonto profundo Es muy tonto Pues bueno Vamos a ver qué pasa ahora Pero... Uff Vamos a ver qué pasa ahora Pero es que el Kufra 0-9 El Brody 1-7 Dios mío La Kineber tiene que estar pegándole puñetazos al móvil en su casa Literalmente Ah, bueno Buenísima Joy Venga Es que... Nah Y el... Otro menos Pues otro menos La única que juega aquí es la Kagura Creo, diría yo Que es la única que está haciendo cosas Con sentido Pues nada Eh... Le tiene que meter el Bouncing Ball Y matarlos ahí Vale Va a hacer la de colocarse en el busto de aquí atrás E intentar meterle una entrada Que sería buena Bueno, espérate Espérate, espérate Van a baquear Bueno, si le esfuerzan Sí, tienen que baquear Tienen que baquear Tienen que baquear Tienen que baquear o pierden A ver Se va a tirar con todo el Kufra Eh... Ojo Espérate No La mierda Nah Nah, nah, nah Esperaron demasiado Pues nada Pasamos al siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!